Magos y magas, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje para esta semana una semana que nos trae una energía muy especial porque esta semana vamos a estar viviendo el solsticio también nos vamos a estar conectando con la energía de la navidad entonces miren todos estos movimientos tan bonitos que nos trae esta semana y yo quiero que estos mensajes estén en conexión con toda esta vibración que vamos a estar activando que es una por supuesto una vibración muy amorosa, muy luminosa entonces voy a pedirle a nuestros ángeles que en esta ocasión nos regalen unos mensajes de alta conexión para que así cada uno de los signos del Zodíaco reciba un mensaje en mucha conciencia pero también lleno de mucho amor voy entonces a conectarme en este instante con el tarot con estos seres de luz a quienes aquí ahora les pido su guía, su compañía para que estos mensajes estén conectados con la energía del amor, libre de la interferencia de la mente pido para que toda la energía del amor nos acompañe durante estos días que nos acompañe y bañe nuestras vidas, nuestra existencia y todo lo que estamos viviendo y creando por estos días pido a cada uno de ustedes que en este instante se sintonice con esa energía de amor incondicional para que abran así cada espacio de su ser para recibir este mensaje en la mayor conciencia y la mayor coherencia posible vamos a mezclar las cartas para así activar su energía y que también se conecten con mi energía y mientras las mezclo aprovecho este instante para agradecerles porque estamos ya por la mitad de este mes de diciembre y estamos a pocos días de cerrar este año y yo me siento muy feliz feliz porque ha sido un año de muchos retos pero también ha sido un año de grandes aprendizajes y yo me he sentido muy honrada de contar con su presencia con su sintonía y por eso les agradezco muchísimo porque ustedes son los que hacen posible que este espacio se dé y se dé en tanta armonía vamos a abrir las cartas y vamos a empezar con el mensaje para los magos y magas de Leo Leo, los ángeles te están esta semana conectando con la esperanza y si hay alguna situación que de pronto te esté quitando un poco de paz que de pronto te esté robando un poco la tranquilidad alguna situación que tú sientas que está ahí como que no se resuelve o algo que de alguna manera te está generando falta de equilibrio en tu vida los ángeles te están diciendo que no pierdas la esperanza porque eso se va a resolver porque hay cosas en tu vida que van a mejorar que van a cambiar que se van a transformar solo necesitas tener fe tener esperanza y eso sí, comprometerte contigo con tus procesos y siempre, siempre estar en conexión con esos seres espirituales con los que tú vienes caminando hace tiempo para que de esa manera todas las cosas estén guiadas por esa mano divina así que simplemente recuerda confiar en que todo se va a solucionar ahora vamos con el mensaje para Virgo Virgo esta semana los ángeles te hablan del liderazgo y no te hablan del liderazgo solo porque sea una cualidad que está innata en ti sino porque te están invitando a liderar tu vida a convertirte en ese o en esa líder que se encarga de hacer que su vida sea una vida llena de éxito una vida llena de positivismo recuerda que el líder tiene unas cualidades que lo hace ser un buen líder y a eso te están invitando los ángeles a que tú te conviertas en tu propio líder a que tú seas esa persona que guía que direcciona que motiva que plantea algunas acciones pero también que se toman los momentos para revaluar y replantear algunos planes de acción eres tu propio ejemplo y eres esa persona que se llena de fuerza para seguir adelante y para sacar adelante sus sueños y sus metas te están recordando que esa calidad o esa cualidad que tú tienes de líder la tienes no solamente con los demás sino especialmente contigo que lo apliques y lo pongas en práctica ahora vamos con el mensaje para los magos y magas de Géminis Géminis te dicen los ángeles que tu intuición te está enviando mucha claridad tu intuición clara habla de esos mensajes que de alguna manera están llegando claros a través de ese sentido y son mensajes que están llegando a ti y que de pronto no los estás sabiendo interpretar o que de pronto no les estás prestando atención presta mucha atención a tu intuición porque te está hablando te está enviando mensajes muy concretos y es importante que tú te conectes con ellos si de pronto tu mente está teniendo mucho ruido y es por eso que no te conectas fácilmente con tu intuición te invito a que medites a que te conectes con una respiración que te lleve a tener atención plena en el aquí y en el ahora para que eso haga que tu intuición sea cada vez más clara porque a través de ella estás recibiendo mensajes que te están invitando a conectarte con algo que te invita al crecimiento ahora vamos con el mensaje para Capricornio Capricornio esta semana te está acompañando el Arcángel Miguel y Miguel llega para llenarte de fuerza para llenarte de seguridad y eso es porque seguramente hay situaciones que te han estado conectando con el miedo te han estado tal vez conectando con vibraciones un poco densas entonces Miguel llega esta semana para ayudarte a eliminar toda esa negatividad para ayudarte a conectar con estados de mayor fuerza, firmeza y de mayor seguridad una tarea bonita que puedes hacer durante esta semana es conéctate con él conéctate en oración conéctate en meditación enciéndele una vela para que así actives de manera poderosa la energía del Arcángel Miguel en tu vida cuando sientas que lo necesitas porque no sé sientes un poco de miedo porque tienes que hacer algo y te sientes tal vez inseguro o insegura llámalo y pídele a su compañía para que así actives esa firmeza que en ese instante puedes estar necesitando aprovecha esa presencia de Miguel por estos días en tu vida ahora vamos con Scorpio Scorpio esta semana te acompaña el don de la elevación de las almas y eso es porque seguramente estás recibiendo una invitación ayudar a otros a evolucionar y eso no quiere decir que te vas a convertir en el salvador o la salvadora de nadie simplemente a través de tus propios actos a través de tu propio crecimiento puedes ayudar a otros en ese proceso de crecimiento y evolución la evolución del alma es un proceso que le corresponde a cada ser cada ser se debe hacer cargo de ese proceso evolutivo de ese crecimiento personal espiritual económico a todo nivel pero a veces nosotros con nuestros propios actos con nuestras palabras con nuestra forma de ser con nuestros consejos ayudamos a otros seres en ese proceso de evolución porque estamos generando un impacto positivo y a eso te están invitando a que generes un impacto positivo a través de simples cosas para que esos otros seres puedan impulsarse en ese proceso evolutivo en el que se encuentran entonces haz esta semana pequeños actos que te inviten a eso y que inviten a otros seres a conectarse con esa evolución ahora vamos con Tauro Tauro una semana para que armonices el chakra del tercer ojo que también nos está hablando de intuición pero que también te está invitando a aquietar un poco ese ruido de la mente acá en el canal yo ya he compartido mucha información acerca de este tema pero te quiero invitar a que vayas a que disfrutes de la meditación que tengo para armonizar este chakra que sobre todo esa es la invitación que recibes a través de este mensaje si tú quieres que tu intuición esté muy alineada contigo hay que minimizar ese ruido de la mente y nada mejor que armonizar este chakra con la conciencia de lo que estás trabajando pero también en conexión con una herramienta que para ti sea fácil y poderosa yo acá les compartí una herramienta como la meditación pero hay muchas otras herramientas que te pueden ayudar y que te pueden servir ve mira el video donde hablo de este chakra conócelo un poco más para que así lo puedas aplicar a tu vida de manera consciente y si la meditación es para ti una buena herramienta pues entonces utilízala para que este chakra esté mucho más armónico en tu vida y te vas a dar cuenta cómo vas a fluir de positivo por estos días ahora vamos con el mensaje para los magos y magas de Aries 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 mira llega un mensaje muy bonito esta semana los ángeles te invitan a recordar la sabiduría que habita en ti recordar la sabiduría es entender que ya has recorrido un camino y ese camino ha estado lleno de desafíos de situaciones complejas pero que han hecho que tú seas hoy una persona más sabia y esa sabiduría es a que los ángeles te están invitando a aplicar a las situaciones que estás viviendo en el presente entonces toma todas esas experiencias ya vividas en el pasado y aplícales esa sabiduría para que evites repetir historias porque ya estás en un punto de conciencia en el que no te puedes permitir repetir esas historias cuando ya has aprendido cuando ya has instalado esos aprendizajes y ya los has convertido en sabiduría para tu existencia ha llegado el momento de que apliques esa sabiduría y puedas seguir creciendo y disfrutando la vida de una manera mucho más simple ahora vamos con los magos y magas de Pisces Pisces te dicen los ángeles esta semana que armonices tu chakra corazón cuando los ángeles te invitan a armonizar el chakra corazón te están diciendo que es importante que vayas a armonizar tus relaciones a sanar tu corazón a perdonar acá en el canal ya compartí también una meditación que puedes hacer para ayudarte a armonizar este chakra pero es muy importante que actives la conciencia sobre este centro de energía o sobre este chakra entonces te invito a que mires que cosas todavía no has sanado y no has resuelto que te falta por perdonar que te falta por perdonarte para que de esa manera mejores esa conexión de amor que habita en ti debes perdonarte y perdonar a los demás para que de esa manera este chakra fluya en mayor armonía que es un centro de energía que nos está pidiendo cada vez más expansión expandir la energía del amor dentro y fuera de nosotros entonces una semana para que medites y te conectes con la armonización de ese chakra ahora vamos con cáncer cáncer a ti esta semana los ángeles te están invitando a soltar los apegos pero para soltar los apegos es importante que identifiques a que te sientes apegado o apegada los apegos que sobre todo no te permitan crecer o evolucionar y no solamente nos apegamos a situaciones a personas a lugares nos apegamos a muchas cosas incluso nos podemos apegar a creencias nos podemos nos podemos apegar incluso a pensamientos negativos a pensamientos saboteadores entonces que sea una semana para que tú con conciencia elijas soltar esos apegos que son tóxicos esos apegos que de alguna manera son dañinos y que no te permiten realmente crecer a nivel personal y evolucionar como lo quieres hacer un momento de que te liberes de todo aquello que te está impidiendo avanzar y que se convierte como en una camisa de fuerza que no te permite moverte con libertad y desplazarte hacia esos lugares a los que quieres llegar suelta los apegos dañinos porque hay apegos que son muy bonitos y que son muy positivos y que seguro te generan mucho bienestar pero hay otros que definitivamente entorpecen tu camino y te bloquean ahora vamos con el mensaje para Acuario Acuario esta semana los ángeles te están invitando a cortar lazos y ese cortar lazos es cortar esos lazos que para ti sean nocivos esos que de alguna manera te hacen sentir amarrado o amarrada sin libertad de movimiento ha llegado el momento de que cortes los vínculos con personas con situaciones con lugares incluso con empleos o con algunos momentos de tu vida que te están generando presiones que no te permitan moverte ha llegado el momento de sanar corta todas esas vinculaciones que puedas tener y que no te permitan estar realmente en paz contigo y en paz con el entorno cortar lazos no implica necesariamente que tengas que cortar relaciones yo corto ese lazo negativo pero no tengo que cortar una relación lo que si es claro es que ha llegado el momento de sanar para que puedas seguir creciendo y que puedas estar en paz y en armonía contigo y con tu entorno ahora vamos con Sagitario Sagitario este es un mensaje muy bonito te dicen los ángeles que esta es una semana para que vivas la pasión y eso que quiere decir vivir tu vida de manera apasionada vivir lo que te apasiona disfrutar la vida de una manera apasionada conectarte con las cosas que te gustan ponerle pasión a todo lo que haces porque cuando no te conectas con la vida de manera apasionada simplemente estás viviendo por vivir y lo que te están diciendo es llena tu corazón de dicha llena tu corazón de gozo llena tu corazón de alegría y te vas a dar cuenta como tu vida empieza a tomar un rumbo y un sentido diferente que esta sea una semana para que actives la pasión en tu vida y te vas a dar cuenta que bonito se vive y para finalizar vamos a ver cuál es el mensaje que llega para los magos y magas de Libra Libra a ti los ángeles esta semana te están conectando con la divinidad la conexión con la divinidad habla de la manera en la que tú te conectas con Dios en tu vida y te dicen los ángeles que esta es una semana para que actives esa energía divina en tu corazón para que recuerdes la importancia de disfrutar de esa energía divina en tu vida sea como tú la actives recuerda que tú tienes tu forma muy personal de hacerlo pero que recuerdes activarlo porque nosotros finalmente tenemos esa conexión divina propia y personal y te están diciendo que es importante que lo hagas para que así ese crecimiento espiritual en el que tú te encuentras en este momento se vea fortalecido y de alguna manera vaya acorde con lo que tú estás soñando y con lo que tú estás creando para este nuevo año entonces hazte cargo de que este proceso de conexión con la divinidad se dé de una manera muy armónica y cómo lo vas a hacer a tu manera porque todos lo hacemos de formas distintas tú te puedes conectar meditando tú te puedes conectar orando tú te puedes conectar cantando existen miles de formas en las que tú puedes mejorar esta conexión así que hazlo a tu manera pero recuerda hacerlo para que de esa manera recuerdes que Dios habita en tu vida en tu corazón y fortalezcas ese vínculo magos y magas estos fueron los mensajes mágicos para esta semana unos mensajes muy bonitos con mensajes realmente muy pero muy enriquecedores para cada uno de los signos del zodíaco si tú llegas por primera vez a este canal yo te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones para que así no te vayas a perder nada de lo que te comparto también si el mensaje te gustó el mensaje para tu signo todos los mensajes te gustaron compártelo con otras personas para que así seamos muchos más haciendo magia en nuestras vidas recuerda también darme un me gusta que eso me llena el corazón de mucha alegría y recuerda lo que siempre te digo este es el poder de lo siempre y tú eres el mago y la maga de tu vida así que no te olvides de que aquí estamos haciendo magia bonita para la vida nadie va a hacer magia por ti tú eres la persona encargada de hacerla recuerda también que me puedes encontrar en mis redes sociales me puedes buscar en Facebook en Instagram me puedes buscar en TikTok y también me puedes encontrar en la aplicación gratuita Insight Timer donde tengo mis meditaciones y otros audios que seguro te van a gustar mucho te mando un beso enorme un fuerte abrazo te deseo una muy feliz semana y no te olvides de sonreír porque así vamos a iluminar el mundo chao chao y no te olvides y no te olvides